Y ahora ya llegó el cascón, el cascón de los mafiosos Voy a hacer una barrida y a cobrar 500 cosas y yo me gano dos palos, dos palos de dolorosos Traigo herramienta y trabajo de la más justificada, fusiles, roques y metra Hay gente especializada en hacer estos camellos que no sean, rugan por nada Bueno es carro disponible, ya buscan por todos lados el arma Me toque traigo, está bien encalentado y los carros son seguros, todos están bien blindados Ya tengo la ubicación de todos estos faltones Tan solo estoy esperando órdenes de los patrones Para luego darles plomo a todos esos borcones Todo lo que ellos posean, todo se lo decomiso Es slam, orden que traigo para luego darles piso por algo Soy el cascón por los zorros y por lo listo Y ahora ya llegó el cascón, el cascón de los mafiosos Voy a hacer una barrida y a cobrar 500 cosas No se les vaya a olvidar que les canta Javier Orozco ¡Gracias!